Che cumbia Che cumbia Dime por qué te vas y sabes que te amo No sé cuál fue mi error, dime qué hice mal Mi pobre corazón tan solo de recuerdos no sobrevivirá Quédate un poco más Dime por qué, por qué te vas Dime mi amor, por qué te vas Juan Martín I Che cumbia Como voy a vivir sin tu amor y sin tus besos Se me desgarra el alma, qué ganas de llorar Mi pobre corazón tan lleno de recuerdos no sobrevivirá Quédate un poco más Dime por qué, por qué te vas Dime mi amor, por qué te vas Música 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 Música